¡Eso hay pura válvula! A veces juego con mi hermana Con muchas familias, con mi hermana Yo juego con mi amiga Con mi hermana ¿Y de qué juega? De agujitas Yo juego de la How Will Porque tengo un disco How Will Yo juego a... Jugar el tobogán Pero ya se lo... ya lo quitaron Eh... casita Están jugando policías en las pruebes ¡Corra! ¡Corra! Si partimos de la premisa De que todo ser humano se comunica El vínculo que existe entre el lenguaje y el desarrollo del niño Son evolutivamente complementarios Este desarrollo paralelo Se da hasta donde las habilidades y necesidades de los niños se los permitan ¡Gracias! ¡Gracias! Es por esta razón Que el cuerpo docente Debe valorar las habilidades Para comprender y analizar El medio donde el infante se desenvuelva Según su nivel de desarrollo Es importante que el docente Investigue Se asegure de cuáles son las características Cuáles son las necesidades del niño Eso porque es importante Porque entonces en la medida en que conozca Las características del niño Entonces va a propiciar un ambiente adecuado Que favorezca el desarrollo del niño En respuesta a las características Y en respuesta a las necesidades y a las habilidades que tienen los niños La comprensión de las funciones comunicativas del lenguaje Varían según la edad y el entorno del infante Por eso los docentes deben establecer una metodología educativa Cuyos ejes fundamentales sean el lenguaje La mediación pedagógica Y el desarrollo del niño La mediación pedagógica Y el desarrollo del niño La mediación pedagógica La mediación pedagógica El desarrollo del niño La mediación pedagógica El desarrollo del lenguaje en el infante implica avances progresivos relacionados de forma integral con todas las demás áreas del aprendizaje humano. En la etapa preescolar, es fundamental que el docente valore las destrezas del lenguaje de los niños para establecer sus capacidades y necesidades. Todo mundo supone que nacemos ya oyendo perfectamente. Entonces a los niños no hace falta darles ningún entrenamiento, ya oyen perfectamente. Y eso es un error que asumimos. Nuestro lenguaje es un lenguaje de sonidos. Entonces es importante que el niño aprenda a identificar esos sonidos, a establecer semejanzas y diferencias, ¿verdad? Y también que aprenda a fusionar los sonidos para que pueda comprender lo que se le habla y para que pueda producir este lenguaje también. ¿Dónde está el oído? ¿Y qué es lo que más les gusta escuchar? Perros, árboles. A mí me gusta el de los pájaros. Música y la gente hablando. Viento, la lluvia. Como la medina. ¡Quí, quí, quí, quí! ¡Quí, quí, quí! ¡Quí, quí, quí! ¡Quí, quí, quí, quí! Y las vanas rega, rega la vaca. ¡Quí, quí, quí, quí! ¡El león! ¡Quí, quí, quí, quí! ¡Ang, ang, el cerdo! Vamos a ver. ¡Ají! Recuerden que el otro día dijimos que a veces... Uno de los componentes del lenguaje es el habla. Esta es la capacidad que tiene el ser humano de articular y producir sonidos que se transformen en palabras, frases y oraciones para comunicarse con los demás. ¿Por qué estás feliz? Porque mi mamá me dio un beso y me daba así. ¡Ah, ok! El habla es estimulada desde que el niño está en el vientre materno, puesto que desde los cuatro meses de gestación, el oído humano está completamente formado. Y les presta abrigo. Después de su nacimiento, se deben continuar incorporando actividades que le permitan al niño estimular el habla a través del proceso de audición. Un dinosodonte. ¿Cómo se parece a él? Se parece a él, exactamente. La audición es el sentido que permite al oído captar la realidad del ambiente por medio de sonidos. Por esta razón, la audición es fundamental en el vínculo de los seres humanos con el ambiente. Sin la audición, no podríamos disfrutar de la música que tanto nos gusta o alertarnos del peligro de un carro acercándose. Hoy día tenemos que tener muy presente que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. En la mayoría de las escuelas o de los otros nos preocupamos porque el niño oiga bien. Pero también es muy importante observar que el niño escuche bien. No basta con que el órgano auditivo, en su oído externo, recoja la banda sonora, que el oído medio la transmita al oído interno y que el oído interno la transforme en energía eléctrica para llevarla al cerebro. Lo importante es que el cerebro tenga capacidad de interpretar esa información, analizarla, almacenarla y saber utilizarla en el momento copiado. ¿Y cómo es la escuela? Celeste, con ventanas, niñas, asas y con bocetas. Tiene muchos peluches, animales, tiene cuentos. ¿Qué hacen ustedes en la clase? Cuéntenme. Pintamos, avanzamos, hacer una canción, muchas cositas. Construir. Jugamos la banda, jugar. Y también jugar con nuestros compañeros. Y que no peleen. ¿Hacer la casa de la niña, respetarle a la maestra? Bueno, un día es una respeta, todo un día. Un día, sí. Con los pies y con las manos, dando vueltas. Los educadores utilizan el lenguaje verbal y las estrategias auditivas como el principal recurso de las actividades educativas que se desarrollan en clase. De ahí, que la información que se brinde debe ser lo más nítida posible y en un ambiente acústico apropiado, para evitar distorsiones auditivas que deriven en problemas del lenguaje, dificultades de aprendizaje o trastornos emocionales. Si en una sala de clase no hay una acústica apropiada, un ambiente acústico silente, muchos de los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, se pierden. Obligan al maestro a hablar más fuerte y le produce problemas de salud y obliga a que los niños muchas veces malinterpreten información. Tiene dos enemigos importantes en la sala de clase, el ruido y la distancia. Aquí está el niño en la sala de clase. Es por ello que se recomienda que en las salas de clase se encuentren materiales porosos, como por ejemplo, cortinas, alfombras, cielo raso de láminas de poliestireno o cartón corrugado, o libros ordenados en estantes que absorban el sonido. A este fenómeno se le llama absorción y favorece el ambiente acústico en las salas de clase, porque evita que el eco se devuelva. Cuando existen múltiples reflexiones de sonido, o lo que llamamos ecos, en un espacio cerrado se llama reverberación. Esta reverberación aumenta cuando las superficies, paredes, puertas, cielos rasos y suelos son muy lisos y brillantes, pues causan que el sonido choque contra estas superficies, se devuelva y se mantenga en el ambiente. Por otra parte, el ruido fuera de la clase es otro factor importante para tomar en cuenta, pues este también afecta el proceso de aprendizaje. Los niños logran su madurez acústica hasta aproximadamente los 13 años de edad. Y lo que más afecta a los niños, principalmente en la etapa preescolar, es que ellos tienen grandes dificultades, no han desarrollado la habilidad para distinguir el mensaje del ruido. El exceso de ruido va a afectar lo que es, sobre todo, diría yo, la concentración del niño para el desarrollo de la actividad, porque el niño se dispersa muy fácilmente, ¿verdad? Cualquier objeto, cualquier sonido, el niño va a perder la atención, entonces nos afecta en el desarrollo de nuestras actividades. Este kinder tiene muchos aspectos favorables para la acústica en las salas de clase. A pesar de que está ubicado en una calle principal de mucho tránsito, las salas de clase están ubicadas bastante distantes de esa calle y eso favorece. Por otro lado, tiene una tapia perimetral importante, de cemento, de una altura muy adecuada, y además tiene lo que llamamos una pantalla verde, ya que dispone de muchos árboles, de muchos arbustos, de muchas plantas, de una altura también importante, que ayudan a amortiguar los efectos sonoros exteriores. La escuela en sí está construida en aulas de forma hexagonal, con ángulos que cortan mucho la acústica, evitan también el fenómeno de la reverberación. Por otro lado, tienen un techo bastante elevado, bastante inclinado, de un material corrugado que es menos ruidoso que en la mayoría de las escuelas, donde el techo es más plano y no es corrugado, y muchas veces, sobre todo en nuestro país, que llueve mucho, el ruido de la lluvia no deja que el maestro de las clases cómodamente, o los niños definitivamente no pueden oír, eso es una gran ventana. Por otro lado, toda la escuela está llena de jardines, con plantas importantes, incluso con plantas colgantes de la variedad de lechos, que tiene ramas con mucha frondosidad, y son también muy absorbentes de los efectos sonoros exteriores, que permiten una calidad acústica bastante buena dentro de la sala de clase. ¡Suscríbete al canal! Los seres humanos somos tremendamente comunicativos. Un niño que por timidez o por otros problemas se comunica poco va a tener grandes desventajas en su vida y si no se detectan los problemas auditivos a una temprana edad, eso le puede ocasionar grandes problemas en el rendimiento académico o incluso llegar a producir problemas de aprendizaje y de otra naturaleza. Es importante tomar en consideración que existen casos de niños que sufren de algún tipo de trastorno o diferencias en el proceso auditivo. Tenemos muy frecuentemente niños que padecen diferentes patologías o enfermedades del oído. Una de las más comunes son las infecciones de oído, que se llaman otitis, que pueden estar en el oído medio o bien en el oído externo. Además, una gran mayoría de estos chiquillos padecen de las glándulas, dicen en la casa, es de los problemas de amígdalas y lo que se llama hipertrofia de adenoides, o sea que se le crecen las adenoides. Y eso causa problemas en el oído medio, acumulación de líquido, que muchas veces, aunque logre curarse médicamente, le va a dejar secuelas a nivel del sistema nervioso central para el futuro aprender a distinguir el mensaje de los ruidos de fondo. A nivel del oído interno, que es este caracolito que vemos acá, con estos ganchitos, los daños no son reparables ni médicamente ni quirúrgicamente. Cuando el daño ya se ubica en esa parte y dependiendo de su severidad, de si es moderada, severa, profunda, van a requerir el uso de audífonos o bien el uso de un implante cobrador. Milagros tomó con mucho cuidado la canasta de los huevos. Algunos de los trastornos del procesamiento auditivo se pueden dar de forma aislada. No obstante, existen otros casos donde los pacientes experimentan una o más condiciones al mismo tiempo. Algo muy importante cuando un niño tiene una limitación y se encuentra dentro de una aula regular es que al niño no se le aísle de las actividades, no se le prive de las actividades a partir de la limitación que tiene, sino todo lo contrario. El docente debe adaptar todas las actividades para que respondan a las fortalezas que tiene el niño. A veces nos centramos solamente en las debilidades del niño y a veces no es lo más importante. Tenemos que contar a partir de lo que el niño puede realizar, lo que sí el niño es capaz de realizar. Y entonces a partir de eso promover dentro del aula un ambiente de sensibilidad con los niños, un ambiente de sensibilidad con los padres de familia y también un ambiente de sensibilidad con todo el personal de la institución, porque de una u otra forma todo el personal se encuentra involucrado dentro del proceso de aprendizaje con el niño. Por esta razón, es importante que los docentes identifiquen los niños que sufran algún tipo de trastornos en el proceso auditivo y su grado de afectación, para brindarles una atención más integral y saber las medidas que deben tomarse en el salón de clase. El cerdo se puso la cola y se sintió mucho mejor. Primero que nada, saber cuál es el problema auditivo que tiene el niño, si es en ambos oídos, por ejemplo, o también muchas veces se presentan casos que es en uno de los oídos donde el niño presenta alguna debilidad. Entonces, sí es importante saber cuál es el oído donde el niño puede escuchar mejor, para entonces que se le hable en dirección a ese oído. Ahora, es importante también ubicarlo cerca de la persona que habla, pero no solamente de la persona. Si vamos a hacer una actividad con música o si vamos a ver un video, entonces también es importante que al niño se le ubique cerca de donde está el elemento que produce el sonido, para que el niño pueda captarlo de la mejor manera. Tenemos una ley en particular que se llama la ley 7600, que es de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. La pérdida auditiva es una discapacidad y por lo tanto queda contemplada en esa ley. Al amparo de esa ley es que los niños pueden adquirir sus audífonos, si lo requieren a través del Seguro Social, pueden adquirir los implantes cocleares y también cualquier otro equipo de ayuda auditiva que ellos necesiten. Ahora, cuando los niños tienen problemas a nivel auditivo, también es muy importante que se les hable de frente, ¿verdad? Porque aparte de lo que es la evocación de la palabra, es importante que el niño vea a la persona que le habla, que pueda interpretar los gestos faciales o los gestos que se hacen con las manos o la postura del hablante, porque todo eso brinda información. Entonces el niño, si no tiene muy buena audición, puede guiarse también por todos esos otros elementos que le van a ayudar. ¡Gracias! A mí me gusta la música. A mí me gusta la música cuando suena las canciones. Uno baila, ¿sí? A mi hermana le gusta el reggaetón. A mí me gusta... A mí me gusta la batalla, tru, tru, tru. A mí me gusta la guitarra. A mí la canción, la que canta duro. ¡Exacto! Hay una canción que se llama Poncho. Este es el baile, el ponchi, ponchi, pam, pam, pam. El entrenamiento auditivo dentro de los programas educativos regulares permite el desarrollo de habilidades auditivas en los niños. Bajamos el volumen. El papel del docente en el entrenamiento auditivo en la etapa de transición es de saber guiar actividades que fomenten la percepción y discriminación auditiva. Es importante recordar que los sentidos son canales neurológicos que le van a permitir al individuo recoger información del medio. Esa información entonces le va a brindar este conocimiento, le va a favorecer lo que es el periodo, lo que es la adaptación, le va a brindar seguridad y también va a favorecer lo que es el proceso de maduración del niño. Cuando se detiene la música, ¿qué van a tener que hacer? Pues quedarse como estatuas. Quedarse como estatuas. Acuérdense que las estatuas no se mueven. Los programas de entrenamiento auditivo implican una práctica sistematizada y dirigida por un especialista durante un periodo definido de tiempo. El éxito de estos programas dependen de diferentes factores, como por ejemplo, el conocimiento o competencia del docente a cargo del programa, así como de la cooperación que se desarrolle entre el docente y la familia de los niños. Tenemos que tomar en cuenta lo que es la calidad y pertinencia de las actividades y para esto tenemos que planificarlas cuidadosamente, llevar planificado qué es lo que vamos a realizar, cómo, cuánto tiempo, con quién y con qué materiales. Otro factor clave de éxito es el tiempo que vamos a dedicar a las actividades. El tiempo va a estar regulado por los niños, por el interés de los niños. La motivación docente es muy importante para la realización de cualquier tipo de actividad pedagógica. Porque de acuerdo con esa motivación, así los niños también van a estar motivados. Los niños van a sentir esa alegría y esa energía de la docente. Es importante que todas las actividades se desarrollen dentro de un ambiente lúdico, un ambiente de juego, donde el niño pueda ser espontáneo, donde el niño pueda ser partícipe y sobre todo donde el niño se sienta a gusto para que realmente se puedan lograr los objetivos que persiguen cada una de las actividades. El maestro puede inventar todas las actividades de juego, puede ponerlos a oír música, a repetir poemas, a oír poemas, a repetir canciones, a aprender canciones, a diferenciar un fonema de otro, a diferenciar un sonido musical de otro, a diferenciar instrumentos musicales, a diferenciar ruidos de animales, a diferenciar el ruido de diferentes objetos que se utilizan en la casa, como la licuadora, la batidora, el cepillo eléctrico. Todo eso es interesante. El entrenamiento objetivo se presta para un montón de cosas. Al desarrollar un programa de entrenamiento, es importante tomar en cuenta que los niños más pequeños o de corta atención necesitan ejercicios que duren poco tiempo. Además, cada niño avanza a su propio ritmo, y el docente debe asegurarse de que nada impida escuchar bien las indicaciones. Bueno, sí es importante hacer actividades de relajación, por ejemplo, donde se puedan agudizar todo lo que es la parte de los sentidos, y para que el niño esté predispuesto a realizar esas actividades. La importancia de crear un ambiente adecuado, donde el niño se sienta bien, donde el niño se sienta a gusto. Las instrucciones que se dan deben ser instrucciones claras, instrucciones cortas, cuando es necesario repetir una o dos veces la instrucción para asegurarnos de que el niño haya comprendido, para que realmente se pueda lograr el objetivo de la actividad. Y cuando se trabaja con niños pequeños, a veces es muy importante hasta modelar una instrucción, con tal de que al niño le quede claro qué es lo que tiene que hacer, y que entonces ya el desarrollo de la actividad pueda ser exitoso y se alcancen los objetivos que se pretenden. Los ejercicios para entrenamiento auditivo integran movimiento, lenguaje, relación social, memoria, pensamiento y creatividad. El objetivo de estas actividades es poner al niño en contacto con los diversos sonidos para llamar la atención sobre el mundo sonoro, y estas actividades deben ser de corta duración y no exigen respuestas estructuradas por parte del niño. Debemos tener en cuenta que las actividades deben ser inclusivas, lo que significa que éstas deberán ajustarse a las necesidades de cada participante. Se lava la carita con agua y con jabón, muy bonito les quedó. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!